¡Suscríbete! ¡Faltaron 11 todavía! ¿Cómo? Se empujaron los compas Aquí queda grabado ¡Ay! Aquí a mi compa lo lesionan Si o que Anfrey, ¿qué tiene que decir? Acá no lesionan al compa, ¿no? Sí, se hace Quedan 11 minutos, 10 minutos todavía Y no aguantaron más el partido ¡Javi! ¿Está grabando? Sí Es el gol Y me dices, hagámoslo de Joey Segundo No, 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 no Estás lesionado Estás lesionado Yo soy el último Saluda a la cámara, bro Como estamos bien activos, ¿no? Con el paisita Unos 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 Anos Unos ¡Vamos! ¡Lucho! ¡No fríjalo! ¡Cá atrás! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso Ahí, ahí, ahí Ya, hay un platinato Nunca había un gol que ni vale ¿Quieres? Ampli Cojale, cojale Pégale Fuera ¡Duro! 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 ¡Váganlo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡No! ¡Para ver. ¡Uff! ¡Uff! Uy, perdón. Ah, I'm free, ¿qué pasó? Uy, me fallé eso, Garciño. De cabeza, de cabeza. ¡Va, va, va! ¡Fuera, fuera! ¡Fars! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No salió! ¡No salió! ¡Atrás! ¡Solo Darce! ¡No! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Eh! ¡No salió! ¡Hombre de mierda! ¡Oye a Jessy! ¡Pero Manu, está vivo! ¡Vamos! 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 ¡Campri! ¡Caca! ¡Ceo! ¡Vamos! ¡Buenas! hola Ampli duro ajo de puta nadie llega le puso al lado suyo la suya ajo de puta fuera lo enfoque lo enfoque lo enfoque lo enfoque buena buena uy que golazo jaja buena buena faltaron ese todavía como se emputaron los compas aquí queda grabado mi compa cae lo lesionan si no que Anfrey que tiene que decir cae lo lesionan al compa si se hace quedan 11 minutos 10 minutos todavía y no aguantaron más el partido y 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